Con una inversión tripartita por más de 500 mil pesos entre la Secretaría de Gobernación, Gobierno Estatal y el programa Ver Bien para Aprender Mejor, el gobernador Ángel Aguirre Rivero encabezó la entrega de 2.944 anteojos gratuitos para alumnos de 80 planteles educativos de Chilpancingo. Este programa es un programa que encierra una profunda sensibilidad porque hoy estamos haciendo entrega de 3.000 lentes para los niños de Chilpancingo que van a beneficiar a más de 80 planteles y es Chilpancingo la punta de lanza en materia del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Me comentaba la maestra Marbella que dentro de poco no habrá un solo niño o una niña en Chilpancingo que no reciba los beneficios de este programa. Todos aquellos que requieran el uso de sus lentes podrán contar con ellos de manera gratuita, sin aportación económica alguna, ni de sus padres, ni de nadie. Esta es una obra y es un programa implementado por el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio en beneficio de toda la niñez de Guerrero. Con el programa Ver Bien para Aprender Mejor se beneficiará a alumnos de 80 planteles de Chilpancingo, el cual se encuentra en el bloque de atención del Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Adelantó que se echará a andar un programa para dotar de computadoras a niños de cuarto y quinto año de primaria. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.